que debe marcaros de 22, 22, 23, 23. Reporte Sintonía, también lo puede hacer en la página de Facebook, lo puede hacer en el 88385102 por mensaje. ¿Cuál es su teléfono, Campeche? Puede también mandar mensaje al 89869731. Así es. Seguimos aquí con nuestra amiga Rosibel. ¿Cuál es la siguiente pieza que nos vas a presentar, mi reina? Bueno, la siguiente es cumbia, es una cumbia. Es una rica cumbia. A mí me encantan las canciones románticas, las baladas, por supuesto, pero en realidad canto todo, canto todo, todo me gusta. No todo le sale bien a uno, pero todo me gusta. Esta es una canción que la original es romántica, es una canción de Gloria Trevi, pero Giovanni Contreras me hizo los arreglos en cumbia, así que la vamos a disfrutar también. Vaya, saluda Giovanni Contreras, mi amigo, extraordinaria persona que estuvo trabajando con nosotros en el Campeonato Nacional de Karaoke, tamaño poco de tiempo, de verdad que es un placer saber de nuestro amigo y más que tú haciéndote ese lindísimo material que presentamos ya. Usted, mi amigo, escúchelo. Aquí está. No querías lastimarme. No, no querías lastimarme. Aquí está. 7.7.1 Radio Actual. Ajá, que no quieres lastimarme. Ajá, que no era tu intención. Ajá, que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy, que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor. No hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial. Antes de que con tu suéter quitaras el frío de mi soledad, antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar, no querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. Dices que me vaya ahora, que aún estoy a tiempo, que puedo escapar. Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad. Dime quién te dio el derecho de tomar tu pecho y quererme salvar. No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar. No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. Ajá, que no es porque no me quieras. Ajá, que merezco algo mejor. Y prefieres irte antes de romperme el corazón. Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación. Cuando bajaste mi defensa, se me hiciste frágil con esa canción. Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración. Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección. No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. Dices que me vaya ahora, que aún estoy a tiempo, que puedo escapar. Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad. Dime que te dio el derecho de todo el pecho a quererme salvar. No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar. No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. Dices que me vaya ahora, que aún estoy a tiempo, que puedo escapar. Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad. Dime que te dio el derecho de todo el pecho a quererme salvar. No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar. No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. Seguimos aquí, mi distinguido amigo. Estamos aquí con Rosibel Carvajal, extraordinaria. ¿Qué tema más lindo ese? Ay, ojalá que les guste mucho todo el mundo. Temazo, temazo. A mí me fascinó, ¿verdad? El tema, el tema. El todo el tema. Sí, por favor. Que lo pidan, que lo pidan. Bueno, recuerde que tenemos una mesita de futbolín. ¿Cómo participa usted en la mesita de futbolín? Nada más marca 22, 22, 23, 23. O escribe en la página faranduleando con el gordo. O también lo puede hacer al 888-5102. La mesa de futbolín vale 250 mil pesos. Va a ser un regalazo, ¿ah? Solamente por llamar 22, 22, 23, 23. Vamos a hacer una lista, ¿verdad? Contra todos los que llamen durante el mes para llegar a tener un ganador ahora para el Día del Amor. ¿Qué le pareció a usted, Campeche? Magnífico, para que la gente tenga con qué entretenerse. Jugar futbolín con los sobrinos, con los hijos. Supertuanis. 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 ¿Cuánto nos queda? Porque esto empieza y termina, ¿verdad? Esto es rápido. ¿Cuánto nos queda? Nos queda tres minutos. Nos quedan tres minutos. Tres minutos, no podemos poner otra pieza. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya terminó? Ah, la pieza termina, mi amor. Son treinta. ¿Cómo? Son treinta minutos. No hemos cantado con él, nada. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Pero no puedo terminar, rápido. Venga, papi, viene la parodia para que Rosibel cante parodia con el Campeche Nica. Usted que está en casita, mi amigo, disfrute. Esto es Rosibel Carvajal y el Campeche Nica. Y el Metiche, el Gordo Regalón. La vamos a sacar de ritmo. Ajá. Nosotros medio mañosillos, ajá. Escuchaste, esa es la música de Rosibel. Está muy buena. Dijo Rosibel, yo quiero que todos me pongan, me pongan el tema. Ella dijo así, se lo voy a contar, ella quiere que le pongan ese tema a sonar, ella quiere que le pongan ese tema a sonar. Así como la miran, chicas interesantes, bonita actriz y ahora también. Cantante. Ajá, y ahora sí, le voy a decir una historia bonita que nos viene a convenir. Porque ahora sí le digo que el tiempo se va terminando. Ajá. Dejémosle un poquito. Para que ella vaya cantando. Para que ella vaya inventando. Ajá, ajá, ajá. Suéltese, suéltese, improvise lo que quiera. Les quiero agradecer en esta tarde divina a todos de Radio Actual por hacerme tan, ay, no sé. Compañía, compañía. Tan buena compañía. Por escucharme. Pero ella que está muy contenta, no es que yo esté inventando. Se le ven sus ojos. Ay. Que la está gozando. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. ¿Sabe quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue Roberto Picado. Hablando de las cosillas. Sigue hablando del fútbol. Con todos sus invitados. Hay esta opinión de Roberto Picado. Ajá, ajá. Y al estilo ranchero. Ajá, ajá, ajá. Qué bonita, qué bonita tarde que hemos tenido. Con esta dama pasándola bien bonito. En el día y a jueves, medio día de semana. Y ahora que se lo digo, que ella comienza a cantar. Cantar. Para todos los negocios, pues la tienen que contratar. Porque cantar, porque cantar muy bonito. Se dijo un pajarito que ya va a sonar suéltela. Y si quieren contratarme, muy fácil van a llamar. 22, 22, 22, 22, 52 y 81. Ay, 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 22, 22, 52, 81. Es el número de ella para que usted la pueda llamar. Pam, pam. Pero solo para bretear. Así es, de verdad que para nosotros ha sido un placer estar en su casita, en su carrito y donde usted se encuentre. ¿Sabe quién sigue? Sigue Roberto Picado. Y todos sus contenturios desde el Jardín Cevichero. Hasta luego, Robertico. Se nos fue el tiempo. El Campeche Nica y el Gordo Regalón le dan las gracias por participar. Recuerde que si ganó, debe retirar antes del siguiente programa. Nuestro teléfono para retirar premios es el 22, 22, 23, 23 o el 8838-5102. Debes hacerlo de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros en los 107.1 FM. Somos Paranduleando con el Gordo.